En la última sesión del Consejo Superior estaba la propuesta de la firma del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Como expliqué en su momento en la reunión plenaria del Consejo Superior, esto responde a un vínculo que ha establecido fundamentalmente el Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los efectos de trabajar con esta instancia de los Centros de Acceso a la Justicia donde también hemos tenido experiencias anteriores y en este caso en particular se pretende el trabajo articulado con las prácticas profesionales de la carrera de Derecho. Por eso ha tomado parte protagónica el Consejo Permanente de Decanos de Derecho. En ese sentido y en el marco de lo que significa el trabajo en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, hoy contamos con la presencia de dos instituciones con las que queremos articular para llevar adelante esta instancia. Por un lado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Río Cuarto y por otro lado la Defensoría del Pueblo. Entendemos que a los efectos de darle forma con un anclaje local en la universidad, el trabajo puede ser proyectado hacia la comunidad, es un trabajo que nos interesa en términos de proyección y en ese sentido la articulación que comenzamos a partir del día de hoy. ¿Cómo funcionaría en estos puntos de asesoría legal? Bueno, los detalles precisos de esto seguramente ustedes lo pueden consultar con la Coordinación de Abogacía, la profesora Marcela Sereno, coordinadora de la carrera, ella ha tomado parte en los debates y los acuerdos en términos de las reuniones con el Consejo Permanente de Decanos de Derecho, yo he delegado esa representación en ella. Nuestro primer paso sería local, sería a nivel local, hay que establecer un centro permanente de acceso a la justicia que en primera instancia tendría alcance para la comunidad universitaria, pero que también tiene la pretensión de proyectarse hacia el medio, Río Cuarto y la región, y fundamentalmente a través de la articulación con instituciones que tienen proyección en la ciudad y que también trabajan vinculados con esta temática. Por eso la presencia hoy de la Defensoría del Pueblo y del Colegio de Abogados.